Hola chicos, soy Juan, soy Lua Y hoy vamos a hacer una receta que nos apetecía mucho comer Porque estamos a las 3 de la tarde, es un poco tarde para comer, pero vamos a hacer gnocchis Y nos han pedido un montón, la verdad, porque hemos hecho varios que comemos en un día Bueno, hoy comemos varios, no, pero hemos hecho varios vídeos de los que salíamos comiendo gnocchis Y nos pidieron receta de gnocchis Es una receta con dos ingredientes, patata y harina Hay muchas formas de hacerlo, sé que hay de batata, bueno, lo puedes hacer de verduras Tipo brócoli, he visto que hay gente que lo hace con brócoli Y bueno, nosotros vamos a hacer los típicos, los de patata Así que nada chicos, antes de empezar con el vídeo, os comentamos una cosita que quizás os pueda interesar Y es que el vídeo de hoy es en colaboración con Aliexpress Si están más o menos activos en nuestro canal, habrán visto en el vídeo pasado Que también hicimos una colaboración con Aliexpress Y es que el caso es que Aliexpress está teniendo una promoción muy 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 grande ahora a fines de marzo Del 29 de marzo al 2 de abril Exactamente Se trata del, creo, si no recuerdo mal, del 11 aniversario de Aliexpress Esas fechas que acaba de decir Hams es la aceleración oficial de las grandes ofertas de Aliexpress Y también tienen un precalentamiento que es, perdón que lo veo en el móvil para no equivocarme Del 24 de marzo al 28, así que son 5 días y luego son 4 días de la aceleración oficial de las promociones Así que son 5 días y luego son 5 días también de la aceleración oficial de las promociones Ellos nos mandaron un par de cositas ahora para que probamos, que mostramos en el día anterior Las vamos a mostrar nuevamente así, rapidito 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 Nos enviaron esto, que es como una batidora de estas De varillas Si, batidora de varillas para hacer merengues y cosas así, así que estaba bueno Nos enviaron también una sambuchera, bueno, pone parrillera pero, sambuchera, la estuvimos usando un montón para hacer sanguchitos tipo tostados con queso vegano y todo eso Buenísimo Una sartén, chicos, la verdad es que es una sartén, se ve muy robusta, tiene muy buena calidad Cuchillos Este y este, los pillamos por separado, no vienen en ningún pack, la verdad es que buenísimos Muy tiroso Me dan mucho miedo, cordón bulso Un humificador, que aquí en Galicia es un poco oc, tener un humificador, porque justamente lo que necesitamos es un deshumificador, pero bueno, está bueno para la cara, tenerlos bonitos y todo eso, esa ley Una aspiradora, chicos, que también es aspiradora de manos, esto se puede quitar el palo y lo utilizas como si fuera, bueno, una de estas que para limpiarlo de fin o así, buenísimo Para los rincones y todo eso Y por último, una espumadora ¿Espumero? No, espuma, creo que se dice espumadora Que viene para leche fría y leche caliente, la pueden usar tranquilamente con leche vegetal Esto para hacer si los cafés vienen espumosos, no saben lo que está Te transforma la leche en líquida, pues todo el líquido te transforma directamente en espuma Yo pensaba que te dejaba un poco de leche y arriba la espuma, no, 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 te lo transforma todo en espuma Está clave, tremendo para los cafés, está buenísimo Y ya está, esas son las cositas que nos hemos pedido por Aliexpress Tenéis los links abajo por si os interesa la promoción y queréis pillaros alguna cosita Lo tenéis todo en la cajita de descripción Les recomiendo fuertemente la espuma Porque la mostré en Instagram y me escribió un montón de gente ¿Cómo haces esa espuma? No saben lo buena que está chicos, en serio, la súper recomiendo Aparte en general, los productos son súper económicos y la calidad es muy buena Yo pensaba yo que iban a estar tan buenos, está buenísimo, así que calidad, precio, genial, 10 puntitos Y bueno, eso, les dejamos todos los links abajo de los productos Les dejamos también unos códigos de descuento que nos dieron Aliexpress para que puedan usar ustedes Va a estar también abajo en la descripción Y les dejamos también las fechas de las promociones abajo también en la descripción Por si no lo recuerdan van a tener todo abajo Así que bueno, empezamos Chicos, vamos a empezar hirviendo agua porque vamos a meter las patatas ahí a hervir Bueno, lavamos las patatas, luego las ponemos a hervir Y esto es lo que luego vamos a necesitar O sea, 200 gramos de harina y patata, no necesita nada más Bueno, y un par de condimentos que luego os enseñaré Chicos, agua hirviendo Por cierto, para quien se lo pregunte, aquí hay 600 gramos de patatas Chicos, ya tenemos la patata cocida Lo suyo es que no se os rompa la piel como me ha pasado a mí Bueno, luego se puede corregir con un poquito más de harina El caso de cocerla con patatas es que la patata no absorba agua Ahora vamos a dejarla enfriar unos 5 minutos Y vamos a pelar la piel Ahora no lo voy a hacer porque me voy a quemar Así que hay que dejarlo enfriar 5 minutos y se le quita la piel Han enfriado un poquito Es importante que la dejéis solo 5 minutos Porque tenéis que hacer la receta cuando todavía está caliente la patata Si no, no os va a salir bien Entonces, bueno, vamos pelando la patatita Voy a advertiros de que quizás os quemáis un poco Yo me estoy quemando Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues pisarlas un poquito Un poquito Yo tengo un pisador de patata, como tenemos Pero lo podéis hacer con el tenedor, ¿no? Vamos a añadirle sal Yo le voy a poner bastante sal Le voy a poner un poquito de nuez moscada 1 de cucharadita de mostaza natural Si tenéis natural, bien Si no, pues le podéis echar 1 de cucharadita de la normal Y le voy a añadir los 200 gramos de harina Y lo voy a mezclar Le voy a dejar un poquito No le voy a echar todo Primero voy a juntar eso Y ahora... Uh, huele bien, ¿eh? Todo juntito Va oliendo a ñoquisito Lo junto así un poco Y ahora sigo con las manos Porque es lo más cómodo Bueno, ya tenemos un poquito juntado Ahora voy a enharinar esto un poquito Y vamos a trabajar la masa con la mano Va a ser más cómodo, sí A esta masa todavía le falta un poquito de harina Así que le voy a echar lo que quedaba Siempre guardando un poquito Oye, 29, chicos Me hiciste verdad por un momento que era 29, ¿en serio? Bueno, chicos Ya tenemos aquí la bolita Ahora va a ser Jancito la... La formita de los ñoquis Así que... ¿Le vas pasos al tenedor y todo? Claro Voy a partir la bombita para trabajar más cómodo Vamos a darle la formita Esto es hacer... Un pirulo Simplemente hay que estirarlo así Del ancho que quieras Esto es un buen churrito ya Así que lo voy a cortar Esto es como tú quieras hacerlo de finos Buenísimo, sí Me gusta Sí, no Tampoco los quiero hacer excesivamente gruesos Si no queréis hacerlos todos, chicos Siempre podéis coger la masa así O coger los ñoquis ya hechos Pero sin cocer Bueno, pues este es el ñoquisito Se puede hervir así Si quieren, de hecho Quiero encontrar una cosita así que... Genial, viene al pelo En Buenos Aires Por lo menos en Buenos Aires En la ciudad de Buenos Aires Me gustaba mucho cuando comía afuera Pedirme ñoquis Y vienen así tal cual Vienen como con esta formita así Cuadradita No le hacen la forma con el tenedor Así que eso es un poco como le guste Si se lo quieren hacer, genial Yo les digo Bajo mi experiencia He comido estos ñoquis Un montón de veces Así como medio cuadraditos Cojas el cuadradito Lo aplastas Un poquito solo Y ya está Ya está la formita hecha Buenísimo Chicos, se me olvidó deciros Que hay que coger el ñoquis Yo estoy haciendo ahora una bolita La paso por harina un poco Y aquí lo de la forma Esto es importante para que no se os pegue Miren chicos, el progreso No se os olviden de poner agua a hervir Chicos, vamos a comer estos ñoquis aquí Creo que para los dos va a ser suficiente Porque llenan muchísimo Y esta mitad la vamos a congelar Voy a ir echando los ñoquis Cuidado eh, no te quemes Chicos, los que están flotando Los saco ya porque están listos Perdón chicos, estaba puesto el extracto No nos damos cuenta Esto tarda muy poquito en hacerse Hasta un minuto Si Si los ñoquis ha sido en un minuto Bueno, ahora los voy a hacer Así que los voy a poner en una sartén con aceite ¡No hace poco! Voy a dejar que se doren un poquito Miren chicos, se están dorando ahí un poquito así Ahora que voy a hacer, le voy a poner el tomate Sin pasarnos Voy a poner un poquito de sal Un poquito de pimienta negra Y un poquito de pimentón dulce ¡Toma! Ya está No necesita más Va a hacer unos buenos ñoquis Hay mucha salsa, ¿verdad? Pasa nada Si luego cuando comamos Voy a comer con pancito Vale Es hora de comer Vamos a ver que tal Espérate que se me pegó Debe estar hirviendo, ¿no? Esto sí Sí Mmm, riquísimo Está buenísimo A ver Mmm Bueno, están buen arroz Están buenicos Me salió perfecto Tendríamos que haber comprado queso de gana Para ponerlo así por encima Buenísimo, boludo Arribísimo Me salió gordito, ¿eh? al final Perdón chicos, teníamos mucha hambre Siempre se da Porque es así No quiero que piensen que estamos de nutrito o algo Porque siempre decimos Siempre estamos con hambre cuando vamos a grabar Pero es que el tema es que Como sabemos que vamos a grabar No comemos antes Para después disfrutar mucho la comida Exactamente Para que vamos a comer antes Y vamos a preparar comida Entonces Exactamente Llegamos siempre con hambre al final del vídeo Parece súper sencilla Bueno, vais a tener los ingredientes Y la receta escrita paso a paso en la página web Para quien le interese tenerlo escrito Lo dejamos abajo en la descripción del vídeo Y también abajo en los comentarios Fijado La El artículo de la página web Con la receta paso a paso Y todos los ingredientes Y recuerden que Para lo de Aliexpress Dejamos también todos los links A los productos que usamos abajo En la descripción del vídeo La información sobre los días Que van a ver las promociones Y Los cupones de descuento Por si quieren usarlo Esperamos que les haya gustado El vídeo chicos Si les gustó No olviden dejar su like Me gusta, manito arriba Como lo de bien en su país Y suscribirse al canal que es gratis Y de ahí veo no todos los Martes y viernes Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!